Música Gracias por pasaros y bienvenidos a Lamentum, un survival horror con un arte pixel art muy chulo pero que no se engañe su aspecto simpático estamos ante una aventura adulta y terrorífica viene de la mano del equipo español Obscure Tales al cual por cierto le agradezco su amabilidad pues me ha dado una key para Steam, para ordenador la cual voy a sortear, dentro de un rato os explico como entrar al sorteo y voy a intentar conseguir una para Nintendo Switch también para sortearla para todos vosotros el videojuego, como digo, es un survival horror que mezcla o se basa o nos recuerda a juegos como Resident Evil, como Silent Hill también tiene un toque lovecraftiano que a mí personalmente me encanta un aspecto pixel art muy chulo, puede ser incluso gracioso y puede parecer que, bueno, que es inofensivo e inocente pero la historia es bastante oscura empezamos con un prefacio, yo me lo he saltado ya lo veréis vosotros cuando lo juguéis en resumen, estamos en la época victoriana y el personaje, Víctor, quiere curar a su esposa que está enferma pero la medicina no funciona entonces está desesperado y ha escuchado hablar de un médico un poco estrafalario el señor Steinrod, precisamente y, bueno, viajan en garruaje hasta esa mansión perdida en el bosque y, bueno, empezamos nuestra aventura entramos, como estáis viendo y vamos a hablar primero pues con el doctor a ver qué se cuenta nos presentamos hemos llegado en un momento tal vez inoportuno mirad el pixel art, qué chulo por cierto, ahora que ha relampagueado yo lo tengo en PC también lo tengo de salida y una de las cosas que una vez avanza el juego me molestaron y se lo comenté a los desarrolladores es que hay un momento que salimos al exterior y se ven mucho más estos fogonazos de los relámpagos y a mí personalmente me fastidiaba bastante lo comenté y dijeron que tal vez intentarían mitigarlo de alguna manera no sé cómo ha seguido pero bastante doloroso para mis sensibles ojos por lo demás el juego se ve muy chulo aunque hay algunos momentos en los que hay como pequeños tirones que no deberían en este juego que no es nada exigente no deberían haber esos momentos puntuales y que es cierto que son puntuales pero por echarle algo en cara porque por todo lo demás a mí personalmente me encanta tenemos un inventario vamos cogiendo cosas vamos a tener que como Resident Evil juntar una pieza con otra y por supuesto también como Resident Evil o Silent Hill o etc podemos disparar y golpear vamos a tener armas de mano y armas de fuego es misterio puzzles y también acción y como veis todo muy terrorífico la música además acompaña perfectamente crea una atmósfera bastante chula y bueno de momento vamos a investigar un poco la mansión tenemos el sótano tenemos las plantas superiores que es donde está nuestra habitación así que vamos allá puertas cerradas con cadena y candado sospechoso y preocupante vale vamos a entrar a la que no tiene el cerrojo este la cadena y el candado y se está volviendo turbio por momentos ya vemos el suelo sucio cuadros bastante desagradables y la esposa del personaje ya está vestida de una manera distinta y ahí tiene una cara un poco rara con tanta sombra parece un poco un poco maligno el personaje se parece un poco así de lejos a 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 juegos y bueno empieza ya la paranoia un poco nos vemos a nosotros mismos en una cama desangrándonos y efectivamente empieza la locura ya con este con este efecto que estamos viendo hay porciones de cosas ha sido un sueño ha sido una pesadilla o estamos dentro del sueño y dentro de la pesadilla nos ha vendado alguien nos ha curado las heridas y vamos pillando objetos tenemos laudano que sería como un botiquín nos ayuda a soportar el dolor todas estas pinceladas de sangre que marcan la imagen bueno pues es que estamos en la de la tenemos la vida la salud tocada entonces nos podemos equipar tres cosas en el y en el x y en el b y apretamos esos botones y no sé si es con cruce abajo o con un gatillo no vale si con la lo lo equipamos en los tres botones superiores y con el botón de acción pues usamos ese objeto que tenemos en el inventario o cogido en la mano tenemos puntos de salvado funciona con tinta podemos hacer en el menú de opciones que la tinta sea infinita o si queremos que sea un red un poco más interesante bueno pues la tinta no es infinita y tenemos grabado nuestro primer punto de salvado bueno el escenario ha cambiado por completo estamos en otra organización de la estancia y vamos a empezar a investigar habitaciones y a ver que encontramos una bañera habrá que tirar del tapón no ha hecho falta tiramos una ganzúa está todo sucio lleno de mierda con moscas el sonido de las moscas ahí pululando se oye un gemido ah pues mira si cuando veamos un cofre o un cajón utilizamos la ganzúa y vamos pillando cosas hay algunos objetos que resaltan y hay otros que no no me acuerdo ahora si se podía pedir la ayuda de que resalte o que no me parece que sí bueno seguimos investigando el sonido de las pisadas en completo silencio que se oyen también sonidos como golpeteo de puertas y demás crea una atmósfera opresiva la puerta está cerrada vamos a probar suerte con la llave a ver si es esta puerta este candado ahí eso es y de esto trata la aventura de ir investigando estancias resolviendo el misterio y peleando o evadiendo a estos engendros mirad que chulo es el pixel art muy guapo un bicho arrago que se está comiendo ahí a un cadáver y por suerte son lentos podemos escaquear corriendo más o menos pero nos cansamos también así que hay que dosificar no tenemos una barra de estamina en la cual veamos cuanta energía nos queda cuanta estamina ni cuanta vida eso es un extra añadido de dificultad cuando victor se encuentre cerca de un monstruo su resistencia física y mental se verá afectada normal de la impresión uno se altera tanto que le cuesta pensar razonar incluso moverse bueno vamos a darle la muñeca a la niña que tiene toda la pinta de que nos va a dar digo yo una llave para abrir la puerta la que nos falta en esta estancia bueno ha dejado de llorar pero por aquí no cae nada ahí nos ha abierto la puerta ha quitado el pestillo ha sido rápida por eso para dar la vuelta suponiendo que haya sido ella mira por ahí se va la niña la hemos perdido ahí por el rabío del ojo y hasta que consigamos un mapa imagino que vamos a estar un poco bueno dando tumbos ¿no? mira precisamente recoger el mapa la mansión el piso 1 el piso 0 el menos 1 y el 2 un agujero muy profundo no podemos pasar tendremos que dar la vuelta así que esto me lleva a pensar que efectivamente se pueden empujar objetos un joyero con una cerradura en forma de corazón pues habrá que encontrar imagino una llave con forma de corazón tenemos también nuestro blog de notas y en algún momento pues queremos saber cómo va la aventura cuál es nuestro próximo paso ahí más o menos tenemos una serie de anotaciones de lo que vamos consiguiendo Lamentum Obscure Tales un survival horror con un pixel art muy amistoso pero como digo no os fiéis que es una historia adulta y terrorífica bajamos esto da mal rollo estamos en no sé si es el sótano o la planta cero porque la planta baja no es un blason roto esto os recordará a Resident Evil sobre todo una pintura con un ángel o un demonio tres números cuatro números y una marca como de algo hay que quedarse con esos números porque seguramente luego habrá que meterlos en algún sitio pero no los hemos apuntado en el bloc habrá que apuntarlo en la cabeza y la planta y la planta principal se ha transformado completamente en algo pesadillesco recordemos la estatua de antes muy bonita muy bondadosa y ahora es es terrible ¿no? es horrorosa los cuadros también han cambiado completamente y tenemos que conseguir entrar en la habitación o en el despacho del doctor es nuestra prioridad ahora mismo además de encontrar a la mujer pero vamos dando tumbos de momento esos iconos que tenemos en las puertas pues se asociarán con llaves con ese logotipo con ese dibujo y seguimos avanzando una nueva estancia más cinta esto significa que hay un punto de salvado cerca probablemente y de momento el modo televisión lo dejamos por aquí vamos a pasar al modo portátil pero aprovecho para contaros el tema del sorteo os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para ir a Gliam EO y tenéis cuatro entradas que suman puntos simplemente darle a las que os parezca y automáticamente entraréis en el sorteo el sorteo terminará el domingo así que tenemos o tenéis un par de días más o menos para ir entrando dicho esto pasamos al modo portátil bien pues ya estamos en modo portátil y ahí veo un sable esta puede ser nuestra primer arma de mano pero hay un cadáver ahí ensangrentado y unos sospechosos agujeros en el suelo así que tiene toda la pinta de que acabamos de activar con ese click esa trampa en el suelo vamos a tener que intentar cambiarlo por algo del mismo tamaño o mismo peso así que de momento lo dejamos aquí aparcado memorizamos que aquí tenemos bueno no hace falta ni memorizarlo porque en el mapa nos deja algún tipo de marca más laudano más botiquín bienvenido es por ahí necesitamos una llave con ese símbolo que de momento no tenemos así que a seguir investigando vale por aquí perfecto podemos entrar volvemos a la planta baja y vamos a tirar hasta ellos mismos se ejecutan entre ellos vamos a intentar avanzar por aquí ahí hay un hombre desangrado esa cosa me atacó mientras dormíamos todo cambió es cierto no tengo miedo señor cerré la puerta y tiré la llave a la hoguera al fuego vaya aquí ahí nos está dando una pista de que hay que pillar esa llave y precisamente hemos conseguido investigando por la mansión unas tenazas en esas tenazas vamos a intentar pillar esa llave del fuego para no quemarnos y por aquí veo más cofres que van con con la ganzúa que no tenga habrá que investigar más efectivamente hay algún de las llamas vale si no me lo equipo difícilmente voy a coger nada usamos sí una llave pesada bueno pues así poco a poco vamos avanzando en esta aventura para desvelar el misterio de qué es lo que está pasando nosotros hemos venido con las mejores intenciones a pedir ayuda a este doctor y nos hizo una pregunta clave nos dijo cuánto estarías dispuesto a hacer para curar a tu esposa y el personaje dijo lo que haga falta pero creo que no sabía donde se metía y bueno sin más rollo la pistola ahí parece que hay hueco para un blasón tenemos medio blasón posiblemente bueno pues conseguíamos en breve la otra mitad vamos consiguiendo munición de momento así que la cosa se va volviendo interesante poco a poco podemos disparar con diferentes armas de fuego y también con diferentes armas contundentes de mano como no sé palancas o un tablón eso una sorpresa para ir descubriéndolo con el tiempo de momento voy a dejar este vídeo por aquí espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda para ver qué tal es Terramentum a mí personalmente me encanta el pixel art y me encanta la temática así que lo voy a disfrutar como un enano y recordad tenéis un sorteo para una Key de Steam e intentaré conseguiros una para Nintendo Switch si os ha gustado el vídeo os agradeced un like que compartáis dejadme en los comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego